El Partido Alianza por la República asegura estar preparado para participar en la consulta de reformas electorales que garantizarán a comicios justos y transparentes. Bueno, nosotros hemos venido, lo hemos dicho anteriormente, lo hemos venido haciendo desde hace cuatro años, cinco años, el proyecto de reformas electorales. Incluso en los momentos actuales, hace aproximadamente como ocho meses, a todos los partidos políticos, el Consejo Supremo Electoral les pidió que presentaran sus propuestas a reformas electorales. Para las reformas electorales nosotros enviamos nuestra propuesta al Consejo Supremo Electoral y también se le envió naturalmente a la Organización de Estados Americanos y a todos aquellos organismos que directa o indirectamente tienen que ver sobre este proceso de reformas electorales. Por lo tanto, lo único que estamos esperando es de que esa propuesta llegue a la Asamblea Nacional donde va a ser tratada con los partidos políticos. El APRE espera que se incluya a todos los sectores en el proceso de consultas. ¿Qué te podríamos decir para nosotros esta ética y transparencia, que tiene una enorme experiencia en estos asuntos electorales y de reformas electorales? Entonces estaríamos anuentes de que participaran. Todos los sectores que puedan participar está bien. Naturalmente de que la ley, la constitución, dice que es con los partidos políticos. Si en un caso no se le permitiera a algunas organizaciones que quieren y tienen propuestas, pues nosotros los partidos políticos, estoy seguro, podemos agarrar sus propuestas y presentarlas con las nuestras. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.